El libro del profeta Daniel Daniel El libro del profeta Daniel Los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pedro Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, y nosotros escuchamos esta voz. Venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo, Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a las que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la obscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré tres tiendas. Una para ti, una para Moisés, y una para Elías. Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía, Este es mi hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos. Les dijo. No temáis. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, No contéis a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Gracias. 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 Gracias.